Disculpa, no, tu disculpa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Plenstar. Uy, yo me llamo Young Beauty. ¿En serio? Sí. Y este es mi perrito. Este es mi perrito, y este es mi perrito violeta. Ya sé por qué se llama violeta. ¿Y qué haces con esa bolsa? La estoy llevando, hice unas compras. Oh. ¿Dónde vives? Vivo a unas 5 cuadras. Wow, yo vivo a 15 minutos de acá. ¿Por qué has venido? Ah, porque tenía que hacer unas compras. Oh, cierto, qué viraliza. Y bueno, ¿tú dónde cocines ese perrito? En el mercado de por acá, también uno es 5 cuadras. Ay, yo vivo muy cerca al mercado. Sí, ¿cómo tú vives a 5 cuadras? Oye, ¿quieres que seamos amigas? Sí, claro. ¿Quieres marcar nuestros números? Sí, claro. Puede ser tuyo. El mío es 5999. El mío es 324. Digo, 3.024. Oh, qué confuso. Y bueno, ¿qué quieres hacer? Bueno, si quieres podemos seguir hablando de nuestra vida. Es cierto. Y dime, ¿cuántos semanas tienes? Tengo 3. Wow, ¿en serio? 349, ok? Tengo 3. Lleguem... Expres Zombie's Play